En la esquina, Homero Manzi, el candidato a jefe de gobierno porteño por el Frente para la Victoria, Daniel Filmus, acompañado por Carlos Tomada de Juan Cabandié, estuvieron en la presentación del primer número de la revista del Instituto Gestar, dirigido por el titular del ANSES, Diego Bocio, y dieron detalles sobre los avances de la campaña para jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires. Gestar fue una iniciativa del expresidente Néstor Kirchner, en el marco del Consejo Nacional del Partido Justicialista, que pretendía dar un nuevo paso para apostar a la política. Si una de las cosas que hemos aprendido en los últimos años, y que nos deja este proyecto político, es que hay una fuerte apuesta a la política, una fuerte apuesta a la formación política, y a no dejar las convicciones en la puerta de la Casa Rosada. Y eso se hace desde una construcción, desde las ideas, pero también desde los espacios partidarios, que en el último tramo de la vida de Néstor, lo había profundizado con visitas, mesa a mesa, a todas las provincias, y que quería esas visitas, no solo que sean la muestra viva de un partido que tenía la forma de expresarse políticamente a través de su dirigente, de su Consejo Nacional, sino también expresarse a través de un instituto de formación política como es Gestar, que pretende dar un paso más y una apuesta más a la política. Un tema que me parece que es central cuando hablamos de la recuperación de los ideales de la militancia, que tiene que ver con el proyecto nacional, que las transformaciones que ha habido en el mundo en las dos últimas décadas hacen que muchas de las cosas que nosotros habíamos estudiado, habíamos elaborado y habíamos imaginado hace unos años, hoy ya no tengan vigencia. Y que parte, mientras que los libros son de mediana y larga duración, las revistas lo que nos permiten es dar el debate sobre la coyuntura de cómo incidimos en las nuevas situaciones que hay. Es probable que libros de tres años atrás no hayan imaginado la crisis del capitalismo que se sufrió en los últimos años y cuál es la política que teníamos que llevar adelante y que sea algo relativamente nuevo. Como muchos dicen, esta crisis ha cambiado los paradigmas para el análisis que tenemos que hacer nosotros de la situación global y cómo se inserta Argentina y América Latina a este tema. Estamos en condiciones de ganar la ciudad de Buenos Aires en la primera y en la segunda vuelta, en las dos estamos arriba en las elecciones, no es que ganamos en la primera vuelta, sino que estamos ganando en la primera vuelta y en la segunda vuelta y me parece que eso es parte de la preocupación de una elección que a su vez también avanza hacia una polarización muy fuerte. Lo que vemos es mucha voluntad de participar de organizaciones que no son políticas. Cada sector trajo sus propias reivindicaciones y eso nos parece que es importante. La comuna va a enor de un día para el otro porque es una cultura política que hay que cambiar, va a dar mucho protagonismo a los vecinos en el nuevo diseño de la ciudad de Buenos Aires.